¿Qué es el director del Banco de la Provincia de Chubut? El director del Banco de la Provincia de Chubut realizó hoy un balance de lo que fue la proyección del año 2019 con un resultado neto de 1.479 millones de pesos, además de crecimientos en varios aspectos como en el de depósitos y también el crecimiento en el tema tarjetas de crédito. Habló el presidente de la entidad crediticia, el contador Julio Ramírez, que también se refirió a la proyección de este año 2020. Es un poco un pequeño resumen de lo que ha sido el año el Banco de Chubut, donde ha tenido, cuáles han sido sus resultados, donde está claramente expuesto cuáles son los ingresos que tuvo el banco y en qué sectores, por ejemplo, toda la parte de función social que hacemos con la banca móvil, lo que nos cuesta la banca móvil, que nos cuesta casi 20 millones de pesos al año circulando, todo lo que es mantenimiento de cajeros, un número bastante importante en lo que es pago de sueldo, de casi 1.900 millones, 1.800 millones, donde tenemos 750 empleados en este momento. Por el otro lado también, donde ha tenido el mayor nicho de negocios de los bancos que ha sido fuera de la provincia, sobre todo en capital, donde nosotros tenemos la banca mayorista, que operamos en la bolsa, operamos con el Banco Central, los famosos, en algún momento, Lebac, Lelic hoy, que ha permitido tener rentabilidades por parte del banco para poder subsidiar el funcionamiento del banco en toda la provincia, porque si no hubiera sido imposible funcionar o haber tenido utilidades dentro de la provincia y no haber crecido como hemos crecido, producto de haber trabajado fuera de la provincia, una impronta que le dimos desde el principio. ¿Cuál es la proyección de aquí en adelante para el banco para el próximo año o para este año? Bueno, eso parte al final de la presentación, está previsto. Ustedes saben que debido a este tema de la pandemia no pudimos hacer las licitaciones de las dos obras importantes que tiene previsto el banco hoy, que son la sucursal de Puerto Madryn, en un terreno de propiedad del banco, donde no solamente vamos a hacer una sucursal de dos plantas para atención de jubilados y servicios, sino que también estamos haciendo una proyección de un edificio de departamentos de ocho plantas para después comercializar con crédito hipotecario por parte del banco, una nueva modalidad para incentivar el desarrollo productivo de la provincia. Es una prueba piloto que sí, bueno, resulta bien, es una nueva actividad que puede realizar el banco desarrollando actividades y donde de pronto no puede, la provincia lógicamente tiene que hacer viviendas, funciones sociales, estos son viviendas destinadas más a clase media, con lo cual es otro nicho de negocio que permite desarrollar más la provincia.